Hola, ¿cómo están? Soy el Senador Arrobo y yo sigo acá, pero ustedes están en otro video escuchando Keep Me Fit, o por lo menos las canciones que no hemos escuchado de este fantástico álbum y nuevo de The Warning. Hoy nos toca Sharks, tiburones. Queda poco, queda esta y una más. ¿Qué tal? Veremos. Ya saben, se pueden suscribir al canal, darle like al video, dejar en los comentarios lo que quieran, siempre con buenas intenciones a debatir sanamente. Muchísimas gracias. Fans de The Warning, gente que viene a escuchar por primera vez The Warning, gente que me ve jugando Minecraft pero también quiere ver esto y al revés también, ya saben que este es un canal bastante variado. Bueno, no tanto porque es Minecraft y The Warning, pero igual pretende ser variado. Así que, gracias y vamos ya, cuestión con Sharks. ¡Gracias! 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 Iba a decir una mala palabra pero no la voy a decir. No tiene sentido lo que están haciendo. Son muy buenas, amigos. Me gustó mucho Sharks. De las que escuché, creo que una de las que más me gusta por ahora que esperará, ¿no? la próxima, te meten en unos cambios que decís cómo, por qué y quedan perfectos encima. La canción es bien arriba, el solo es espectacular, el riff. ¿Dónde están los muchachos que decían, che, están haciendo pop ahora The Guardian? Che, ¿saben que están haciendo pop The Guardian? Bueno, no se escondan tanto, ¿no? Primero, que el pop no tiene por qué ser malo. Esos ya estamos empezando a decir que hacen pop de forma despectiva o como si el pop fuera malo. Y no necesariamente. Es pop. Que también es controversial llamar a un género pop. Pop era el jazz en los 50. Fíjense que tocaban los Beatles en los primeros discos. Y díganme si eso era pop o no. Pero esto, no sé qué, no quiero decidir un género porque le voy a errar, pero... Brutal ese seguro. Bien, bien, bien pesado. No sé qué tipo, qué género será, pero pesado. Y en vivo esto debe ser una locura. En vivo va a ser una locura esto. Bien. Pasando el shock de Sharks. Falta una canción que es... Bueno, Helligure Dream, ya la escuchamos. A mí me gusta mucho Helligure Dream. Así que esa la salteamos por ahora porque ya haremos el análisis de las letras. Falta Consume, Consumo. Que tiene, como ven, tiene una letra E ahí que significa explícito. Y por esta canción el álbum es un álbum para mayores de edad. Ahora veremos qué dice Comicon. A ver, puede hablar de drogas, tal vez. Pero es una suposición que hago yo ahora por consumo. Capaz que nada que ver. Pero alguna palabra tiene que lo catalogaron como está hablando de algo explícito. No sé si es... No sé. A ver. No sé si me daré cuenta cuando lo escucho, ¿no? Pero eso va a quedar para el próximo capítulo. No, el próximo vídeo, porque esto no es una serie de Minecraft. Es Keep Me Fit. Nos vemos la próxima con más. Gracias.